En la diversidad, que no solo tiene que ser por la sexualidad, sino por la diferencia entre dos cuadros muy importantes de Uruguay. Y nada, están jugando al fútbol en el Liceo. ¿Hay dos compañeros? Sí, del Liceo y nada, la saqué. ¿Ventidos cómo? De dos cuadros, Nacional y Peñarol. ¿Y pensaron que podían tener el éxito que tuvieron, salir segundo? No. Contame sobre el taller, ¿cuándo es, con qué frecuencia lo tienen? Una vez a la semana, los viernes, y estamos dos horas y algo. ¿Qué hacen? ¿Salen por el pueblo? ¿Qué fotos toman? Salimos a recorrer el pueblo y tomamos fotos de, no sé, de lo más importante que vemos. ¿Les gusta? A mí sí. Muchas gracias por el reconocimiento a toda Florida, en realidad, que nos dio la chance justamente de poder participar. Y bueno, nada, contento de haber podido mostrar un poco de lo que es 25 de agosto con este taller de fotografía. Contento además por los chiquilines, obviamente, y bueno, agradecido por todo, en realidad. Vemos que tenés muchos chicos en el taller. Tenemos muchos chicos, tenemos muchos grises, sí. Algunos ni siquiera son aptos en edad para el taller y, sin embargo, se sumaron también. Y eso me pone muy contento, en realidad, también, porque quiere decir que hay una atracción hacia la fotografía, de alguna manera, que está muy interesante y es muy lindo saber de eso. Háblame de las fotos que fueron premiadas. ¿Tienen dos entre las primeras diez? Tenemos dos de las primeras diez y también tenemos una en el top tres. Bueno, nada, la primera foto, en realidad, es un encuadre general mostrando a todos los chiquilines en bicicleta en una jornada de repartija de tortas fritas. Y bueno, nada, es una foto súper linda, en realidad, que sacó un compañero. Y la otra foto es en pleno partido de fútbol, en el liceo. Estamos ahí y se me ocurrió la idea de poder sacar foto a esa situación de Nacional Peñarol. Y bueno, nada, surgió un abrazo ahí, que pudimos sacar una foto y quedó todo muy bonito. La verdad, quedó muy lindo la foto de ese nombre. ¿Cómo es trabajar con Ulises? ¿Cómo llevas adelante el taller? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué actividades haces? En realidad, es mi primera experiencia en eso, en todo lo que tiene que ver docencia, estar ahí con chiquilines, enseñarle cosas. Y la verdad que contento de la vida. La verdad que me he desempeñado bastante bien, creo yo, y la verdad que me llevo una linda experiencia de ver liceo.